Y esto también lo mando, para el cielo, ay hermano mío, esta es la tuya Ay, cada quien tiene la vida en tu cuarto de horas, que lo motiva, que lo entusiasma ser triunfante Es un momento de buena suerte que uno lo adora, en mi momento ese me estrella y voy pa'lante Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Yo no le hago dos cara a ninguno, por eso la gente es que es mí Y me fían, me enfrentan, me dan, por eso soy rico en amor Y hasta tocan gratis Ay, si siempre una semilla nace, si canto una canción la pego Yo soy la calidad, la clase, yo soy la doblega, si llego Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar, esa es mi estrella que fue el camino para llegar Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Oye Fabián y Silvia Y la linda gata Oh, qué bonito, Villafalle Ay, hombre Ay, Jesús Tú eres todo Multiplicado por todos Yo quiero que usted haga ese pase Ya se lo dedicamos a Jesús, al Rey de Reyes Y yo quiero que usted se lo dedique ahora A las que le tienen el corazón inflamado A Alison Y la linda Victoria Villafalle Oye Celina Aquí está mi amigo ¡Oh, mi hermano Alejandro Camuano! Esta canción para mí es una promesa que yo tengo de cantarla toda la vida Se la tengo que dedicar a mi hermano Que hace tres meses partió al reino de Dios Y le gustaba mucho esta estrofa que viene Yo escribí de mi cariño de Dios Yo escribí de mi cariño mi profitoria Y en el camino nace el amor que va creciendo Entre tormentos, necesidades, nació mi gloria Con puño y letra Con mi sudor voy escribiendo Y yo soy esa nota sublime Que canta y que sueña un querer Y no importa si es lunes y es martes Yo sé lo que quiero tener Y yo soy esa abeja del campo Que siempre persigue una flor Que cultiva la miel en su campo Para darle comer a su amor Yo te cuido mi sobrino Ay, si siempre una semilla nace Si canto una canción la pego Yo soy la caridad, la clase Yo soy la novedad si llego Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar Esa es mi estrella que fue el camino para llegar Y por eso yo soy como soy El amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria Yo sé que en el triunfo hay dolor ¡Ay, Villavalle! ¡Vamos, muchachos! ¡Oiga mi hermanito Edwin Estrada! ¡Salude mi hermanito Zambuallero! ¡Muchas gracias! Amén.